No hay problema, nena. Ok, chicos. Vamos a seguir ahí con las fórmulas básicas, chicos. Por supuesto, no podemos abarcar todas, pero trataremos de abarcar la mayoría, ¿verdad? Vamos a ver, nos faltan las de redondear números, sacarle porcentaje, raíz cuadrada, raíz cúbica, exponencial, un número aleatorio, un número, el contar, potencia, volver un número entero y sacar el número que más veces se repita, que eso creo que lo ven ustedes. ¿Ustedes llevan estadística, va, chicos? No, profe, no llegamos estadística. ¿Llevan estadística? Uy, qué raro, chicos. Yo me acordaba que ustedes se llevan estadística. Bueno, lo que pasa es que el número que más veces se repite se le llama moda, ¿verdad? O sea, ustedes tienen un rango de números y, por ejemplo, el 1 se repite 4 veces y el 5 se repite 5 veces o 6 veces. Entonces, ahí se saca el número que más veces se repite, ¿verdad? Claro, yo me acordaba que Medicina sí llevaba, sí llevaba, ¿cómo se llama esto? Tal vez antes, sí, profe, pero ahora ya no. Sí. Están fregando la educación, sí. Sí. No, hombre, no hay que ver. Ahí se acuerdan, chicos, de escribir siempre su nombre, para tenerlo ahí grabado como asistencia, ¿verdad, chicos? Igual escucha nuestra voz, profe. ¿Cómo? Igual le echamos. Sí, pero no por día, pues, para tenerlos así bien controlados. O sea, no hay que ver, chicos. Bueno, bro. No, hombre, ya, no hay que ver. Ok, entonces, vamos a ver, pues, chicos, vamos a compartir acá. Y teníamos esto de acá, ¿verdad? Podemos seguir manchando, no hay ningún problema. Entonces, por ejemplo, les... Imagínense ustedes que normalmente en matemática o en física, creo que les piden a ustedes que utilicen... ¿Cómo se le llama esto? Que utilicen dos decimales, ¿verdad? O sea, si sale, por ejemplo, 9.867.4, por ejemplo, a ustedes les dicen que no pongan eso, sino que utilicen 9.87. Bro, ¿por qué 87? Porque recuerden que este 7 aproxima a este 6. Entonces, les piden que solo utilicen 9.87. Pero a veces, pues, yo no necesito tener los decimales, sino necesito poderlo redondear, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si yo quisiera redondear este número, yo escribo redondear. ¿Sí? Redondear. Miren. Y está redondear. Por supuesto, hay para y hay otras más, pero ahorita vamos a usar la básica. Yo le doy redondear y me pide el número. ¿Sí? Y me pide cuántos decimales yo quiero ponerle. Entonces, por ejemplo, vamos a ver. Voy a utilizar este mismo. Y entonces, por ejemplo, yo puedo venir y decirle nuevamente... Redondear. Si le doy redondear, vamos a ver qué pasa. Si le doy solo redondear y elijo el número y lo cierro ahí. Miren, me tira. Ha indicado muy pocos argumentos en esta función. ¿Por qué? Porque si ustedes se dan cuenta, me pide ahí cuántos decimales yo quiero que se redondeen. Entonces, le pongo punto y coma, ¿verdad? Le pongo, perdón, este. Acá, punto y coma. Y le pongo, ¿cuántos decimales? Dos, ¿verdad? Dos me piden estar usando. Entonces, yo ya vengo. Después de eso, miren. Y se aproxima. 9.87 de una vez. Cosa que yo ya había hecho acá manualmente, ¿verdad? Pero, ¿qué pasaría si es un rango muy grande? O si son números que normalmente yo no podría hacerlo. Pues, aquí me da la opción de poderlo hacer, ¿verdad, chicos? Entonces, nuevamente la fórmula de redondear. Simplemente es de colocar el igual. Pongo redondear. ¿Sí? Utilizo redondear y me pide dos cosas. Me pide que elija el número que voy a redondear. Le pongo punto y coma. ¿Sí? Aquí sí, miren, punto y coma, no punto. Punto y coma. Aquí me lo dice, miren. Redondear. Aquí abajo me dice redondear. Entre paréntesis el número y el número de decimales que necesito. Entonces, por ejemplo, en este caso yo les dije que lo redondeáramos con dos decimales. Entonces, le doy enter y automáticamente redondea la cantidad. Mientras más tenga, yo le puedo poner más cantidad de decimales y me los va a seguir redondeando. Ok. Otra cosa que nos puede servir acá de fórmulas básicas es el tanto por ciento. O sea, los porcentajes. Imagínense que yo les diga saquen el 20% de mil. El 20% de mil, pues es fácil, son 200 quetzales. Vas, perdón, yo ni siquiera dije que eran quetzales, va. Pero imagínense que les dicen a ustedes, ah, yo le voy a comprar, le voy a cobrar el 20%. Pero ¿cuánto es ese 20%? Imagínense que fueran 10 mil. El 20% de eso serían 2 mil. Es fácil averiguarlo porque 20 por 10 serían 2 mil. Y con eso yo obtengo el porcentaje. Pero cuando son cantidades raras, no raras, va, cantidades grandes y que no son, no tienen así todos los ceros, pues es más difícil sacarlas. Entonces, por ejemplo, si yo les dijera que le sacaran a 5 mil 479, el 20%, ¿cómo se haría, verdad? ¿Cómo se haría? Yo vendría y le pondría, por ejemplo, si le sacáramos el 20%, podría ponerle 20, le pongo el símbolo de porcentaje y lo multiplico, ¿sí? Por esta cantidad de acá, miren, por esta cantidad de acá, le doy Enter y ya me sacó el porcentaje de esa cantidad. Que en este caso el 20% de 5 mil 479 es 1095.8, miren. Entonces, solo poniéndole a la cantidad, si yo quisiera sacarle el 50%, pues sería la mitad, ¿verdad? Pero por ejemplo que fuera el 70%, lo vuelvo a hacer, tendría que poner igual a 70, le pongo el símbolo de porcentaje y lo multiplico. Por la cantidad a la que le voy a sacar ese 70%. Le doy Enter y el 70% de esta cantidad serían 3835.3. ¿Ok? Chicos, con estas dos fórmulas, ¿hay alguna duda con la fórmula de redondear y con cómo sacar porcentajes? Profe, ¿podría dar otro ejemplo? ¿Por qué? Con lo de porcentajes. En el de redondear. Ah, en el de redondear. O sea, por ejemplo, yo pongo, tengo 245.... Y en la calculadora me sale, ¿verdad? O en el datos. 7, 8, 9, 6, 5. Imagínate ahí, es 245.7896. Pero tú quieres usar una cantidad redondeada. Entonces, el profesor de mate o el profesor de física te dice, mire, utilice solamente dos decimales. Entonces, pues tú por lógica solo vas a agarrar dos, pero vas a agarrar el 7 y el 8. El problema está que el que está a la par del 8 es 9. Y acuérdate que en matemática nos enseñaron que si solo voy a agarrar dos decimales, el tercer decimal este va a aproximar a este de acá. O si fueran 3, por ejemplo, fueran 7, 8, 9. Y está el 6. El 6 ya va a aproximar al 9. Entonces, el 9 se va a convertir en 10 y el 8 se va a aproximar a 9. Entonces, si yo agarro los 3, me va a salir 790. ¿Sí? Porque este 6 va a aproximar a este de acá. Si yo agarro solo estos dos, me lo va a aproximar a 0.79. ¿Sí? Pero eso es matemáticamente. Vaya con la fórmula, pues es mucho más fácil. Entonces, por ejemplo, tú podrías, y le das igual, ¿verdad? Le pones redondear. Redondear. Lo eliges. ¿Sí? Y, por ejemplo, todo depende de qué quieras hacer tú. Agarras el número que vas a redondear, que sería este. Le pones punto y coma. Y después le pones cuántos decimales quieres usar. Si quieres usar 2, mira. 2. Le pones 2. Le das Enter y cabal te sale como yo te decía. Mira. 245.79. Pero, ¿qué pasa? Si tú, en vez de poner 2, le pones 3. Entonces, te va a poner 2.90. Mira. Vengo acá. Le doy Enter. Y, de todos modos, te pone .79. ¿Por qué? Porque este, este 6, te vuelvo a repetir, aproxima a este. Pongámosle una cantidad más. Pongámosle que este fuera 7 y 5. ¿Ven? Ok. Entonces, ahora lo voy a aproximar a 4. ¿Ven? Con 4 decimales. Le pongo 4 y me sale 78.97. ¿Por qué me sale 78.97? Porque el que está a la par de este 6 es un 7. Y recuerda que después de 6 ya lo aproxima. ¿Pero qué hubiera pasado si yo vengo y en vez de 7 le pongo un 4? El 4 no lo aproxima. Mira. Se queda en .96. ¿Por qué? Porque este 4 no va a aproximar en nada a este 6. ¿Sí? Entonces, esa es la fórmula de redondear. Lo que pasa es de que, bueno, yo no sé si en mate o en física. Llevan física fundamental. Sí, profesor. Sí. De repente, ustedes ponen números, ponen algo en la calculadora. ¿Cómo se llama esto? Ponen y le salen un montón de datos. Y el profesor les dice, miren, ¿saben qué? No utilicen todos los datos. Solo utilicen dos decimales o tres decimales. Todo depende del profesor. Entonces, a ustedes les toca que aproximar. Pero aquí Excel, por medio de una fórmula, ya aproxima. Sin necesidad de que ustedes lo hagan. Les puede servir. Yo, la verdad, yo en mi caso que he programado un poquito en Excel y muchas cosas. No me ha servido la fórmula de redondear. Pero siempre es bueno que sepan usarlas, ¿no? O sea, que no las vayan a usar no significa que no se puedan usar la mayoría de las fórmulas. ¿Más claro, Iris? Sí, gracias. Ok. Ok. Tenemos esas dos. Y ahora vamos con la fórmula de la raíz cuadrada. Sencillo, ¿verdad? Imagínense ustedes que yo les saco la raíz cuadrada a 64. ¿Alguien se acuerda cuál era la raíz cuadrada de 64? 8. 8. Entonces, sería 8. No hay necesidad, ¿verdad? Pero imagínense si yo les digo, sáquenle la raíz cuadrada a, vamos a ver, 144. Creo que también es fácil, ¿verdad? La raíz cuadrada de 144 es 12. 12 por 12 serían 144. Pero raíces cuadradas ya muy grandes, como que se me puede dificultar la situación de encontrarle la raíz solo con mi cabeza, ¿verdad chicos? Pero aquí Excel, Excel tiene una fórmula para yo poder sacar las raíces cuadradas, ¿sí? Por ejemplo, busquemos un número grande que tenga raíz. Vamos a ver. Por ejemplo, 625. ¿Cuánto será la raíz de 625? Quién sabe. Pero si yo vengo acá y le doy igual y le pongo raíz, miren, aquí sale raíz Z2PI y M raíz, pero yo voy a usar la raíz normal y le busco el número que sería 625. Le doy Enter y me saca que la raíz cuadrada sería 25. Entonces también, igual, si yo tuviera números más grandes y quiero saber la raíz de esos números, también puedo utilizar la fórmula raíz para sacar esos datos, ¿sí? Ok. Si fuera raíz cúbica, no es tan fácil. Fíjense. Si fuera raíz cúbica, no sería tan fácil porque no es por medio de una fórmula, sino es por medio de... ¿Cómo se llama esto? Es por medio de sacar ahí una fórmula por medio de nosotros. Imagínense que yo les dijera que sacaran ustedes la raíz cúbica de 1728. Está difícil, ¿verdad? Porque la última raíz cúbica que yo conozco es la de 10.000 o la de 1.000. Vamos a ver, 10 por 10, 100. Por 100, 1.000. 1.000 tiene raíz cúbica porque sería 10. Pero la de 1.728, ¿quién sabe? ¿Cómo le saco la raíz cúbica a este? Lo coloco igual, ¿sí? Y voy a agarrar esta celda, ¿sí? Y le voy a colocar este... Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Este no es. Este de acá un poco. Este de acá un poco. Un poco. Caray. No lo voy a... Ok. Lo tengo que encontrar. Lo vamos a ver. Lo voy a poner acá. Ahí estamos. Ok. Este símbolo, miren chicos, de elevación. Este símbolo de elevación. Entonces, agarro ese número y lo elevo y le pongo entre paréntesis la raíz. ¿Sí? Le voy a poner entre paréntesis la raíz. Recuérdense que en matemática la raíz, por ejemplo, si es raíz cuadrada, es un medio. ¿Sí? Si es raíz cúbica, es un tercio. Si es raíz quinta, es un quinto. ¿Sí? Entonces, como es raíz cúbica, sería uno dividido... Vamos a ver, ¿dónde está la diagonal? Bueno, aquí, acá, ahí estamos. Uno dividido tres, que sería raíz cúbica. Le pongo acá, cierro el paréntesis, le doy enter. ¿Sí? Vamos a ver, dice, hemos encontrado un error. Ok, miren, es doce. Ahí está, no era ningún error. Es doce. La raíz cúbica de mil setecientos veintiocho es doce. Si ustedes multiplican tres veces el doce, o sea, doce por doce por doce, les tendría que salir mil setecientos veintiocho. Entonces, nuevamente, ¿cómo se hace para encontrar la raíz cúbica? Se pone igual, se elige la celda, ¿sí? Se elige la celda, que sería esta. Le pongo el símbolo este de elevación y le pongo un tercio. Es probable que no necesite los paréntesis. Probemos, vamos a ver, uno dividido tres. Ahí estamos, vamos a ver. Ah, bien, miren, si no, no funciona bien. Tengo que ponerle los paréntesis para que me funcione la raíz. Cierro paréntesis y ya me sale que es doce. Entonces, para sacar cualquier raíz cúbica o cualquier raíz, imagínense que fuera raíz cuarta. Por ejemplo, el dieciséis tiene raíz cuarta, que sería el dos. Dos por dos, cuatro por dos, ocho por dos, dieciséis. Entonces, yo tendría que ponerle igual, ¿verdad? Elijo la celda a la que le quiero sacar raíz cúbica. Le pongo el simbolito de la elevación y le pongo entre paréntesis un cuarto, porque le estaría sacando yo la raíz cuarta. Ok, cierro paréntesis y le doy enter y me aparece que la raíz cuarta de dieciséis es dos. Dieciséis también tiene raíz cuadrada, que en dado caso sería cuatro, cuatro por cuatro, dieciséis. Ok, chicos, ¿alguna duda con raíz cúbica y raíz cuadrada? No, profe. ¿Y usted dónde encuentra la elevación? ¿Cómo? ¿Usted dónde encuentra el símbolo de elevación en la confortadora? Ok, ¿tú tienes portátil o de escritorio? Portátil. Ok. Pero también descrito, entonces, para saber. En la portátil, en el número seis, ¿ya lo viste? Sí, profe. ¿Arribita tiene el símbolo de elevación? No, aquí tiene como de una I. Ok. ¿Y alguna de los números tiene el símbolo de elevación? Solo donde están las llaves. Ahí tiene el símbolo de elevación. Pero no tiene ninguna letra, ningún número. Pero sí tiene el símbolo de elevación. Sí, profe. Va, entonces, apacha, shift y esa tecla. Y le das espacio. Shift, donde está esa tecla, y le das espacio. ¿Te sale? Solo tengo control. ¿No tienes shift? Shift es donde está... No. Shift es donde está abajo de... de donde se ponen las mayúsculas. Ah, ya, ya. Ahorita voy a intentar, profe. En compu normal es más difícil todavía. Sí, profe, ya me salió. Gracias. Y en compu vas a tener, en compu normal vas a tener que... Yo ya tengo rato de no usar una compu, una compu de escritorio. Pero muchísimo tiempo. Años. Entonces tendríamos que buscar por acá, por ejemplo, en Google, cómo sacar símbolo de elevación. Elevado. Vamos a sacar símbolo de elevado. Vamos a ver. Dice, mira, control alt. O sea, apachas control alt más el código ASCII. ¿Cuál es el código ASCII? Habría que ver. Vamos a ver. Cómo poner el símbolo de potencia con el teclado. Ahí está, mira. Es el... El código ASCII es 94. Entonces tú tendrías que apachar control y alt al mismo tiempo y colocar control alt y 94. Ah, yeah, yeah. Eso sería en compu normal. Ahora en laptop ya sabemos por dónde vas. Estefany, ¿me hablaste? Gracias, profe. Estefany. ¿Me hablaste? ¿No? Sí, profe. Es solo que voy a intentar a ver si me sale porque apachay no me salió poner el... No me sale, profe. El de elevación no me sale. ¿En qué teclado? ¿Es portátil o es...? Es portátil, profe. ¿Y dónde, en qué tecla tienes el símbolo de la elevación? Aquí dónde están los, cómo son, signos de paréntesis. Bueno, digamos como que... Y si ya encontraste, ¿dónde está el shift? Profe, el shift es uno que está como por... Con una flecha para arriba y está abajo de donde le pones mayúsculas. Sí, profe. Ahí está. Entonces, dejas apachado shift, apachas ahí donde aparece el símbolo, sueltas y después le das espacio. No me sale, profe. ¿No? No, sí. ¿Y qué símbolo sale? ¿Qué símbolo sale? Sale los... Sale ese signo, profe. O sea, pacho, me sale ese. Vamos a ver. Ah, pero entonces no tienes el símbolo de la elevación. ¿O sí? Sí, profe. Sí, profe, ahí está. Va, entonces prueba. ¿Encuentra la tecla Alt? Ya. Dale Alt y apacha ahí. Vamos a ver qué te sale. No. ¿No? Y mezcla Control Alt, o sea, las dos teclas. O prueba Control por separado. Alt ya lo probaste. Ahora prueba Control con la tecla. Ahí está, ya. ¿Ya? Ok. Ya, profe. Ok, ok. Ok, chicos. Este... El exponencial es otra... Es otra... ¿Cómo se llama esto? Es otra fórmula que podemos hacer. Por ejemplo, imagínense si yo quisiera elevar, como les dije, 10, por ejemplo, a la 3. Está el 10 y el 3. Y yo ya sé. Yo ya lo hice mentalmente. 10 por 10, 100 por 10, 1000. La respuesta sería 1000. Pero con otros números más grandes, yo no lo sé. Entonces, para usar la fórmula del exponencial, le pongo igual. ¿Verdad? Perdón. Es acá. Ahí estamos. Le pongo igual. Y agarro esta celda. ¿Sí? Agarro esta celda. Y pongo ese simbolito que ya encontraron ustedes, el de elevación. Y lo agarro con la otra celda. Miren. Entonces, estoy elevando 10 a la 3. Le doy Enter. Miren. Y me sale 1000. Imagínense que no lo supiéramos, que fuera 150 elevado a la 4. Elevado a la 4. Entonces, yo le pongo igual. ¿Sí? Le agarro esta celda. Pongo el simbolito de la elevación. ¿Sí? Y lo elevo a la 4. ¿Cuánto sea? A ver. Me sale, vamos a ver. Ah. Si lo pongo acá y le pongo, en vez de general, le pongo moneda. Vamos a ver. Contabilidad, fecha, porcentaje. Le puedo poner moneda. Vamos a ver. Serían, ¿qué? 506 millones 250 mil. A la gran pucha. Sale bastante, ¿verdad, chicos? Qué bueno que tuviéramos esa cantidad. Pero no la tenemos. ¿Ok? Esa sería para hacer, elevar una cantidad a otra cantidad. Si ustedes quisieran generar un número al azar. ¿Sí? Pero esta es la forma más sencilla de aleatorio. Aleatorio la vamos a ver más adelante y nos va a servir de otra forma. Pero digamos, si ustedes quisieran crear un número. Miren. Le doy igual. O sea, que sea un número al azar. Yo escribo aleatorio. Miren. Le doy aleatorio. Y simplemente cierro el paréntesis. ¿Ok? Le doy enter. Y se crea un número al azar. Miren. Y cada vez que yo le doy ahí un cambio. Por ejemplo, vuelvo otra vez acá. En aleatorio. Y le vuelvo a dar otra vez el cierre. Le doy enter. Y ahora creo otro. Creo otro número. Si ustedes quisieran crear el aleatorio entre un rango. Pues hay una fórmula también ahí. Que se llama aleatorio. Le pongo igual. Vamos a ver. Igual. Profe, ¿y el aleatorio que mostró hace rato para qué sirve? Imagínate que yo te pusiera de tarea crear una sopa de letras. Por ejemplo. Es un ejemplo. Y que fuera al azar. Tú podrías crear letras al azar. También se pueden crear letras al azar. O por ejemplo. Cuando ves estadística. Por eso les pregunté si ustedes miraban estadística. Porque estas fórmulas ayudan mucho en estadística. En estadística hay que crear rangos. Rangos aleatorios. Entonces. Lo más fácil sería poner aleatorio y crear un rango. Ya le pongo yo un rango entre por ejemplo 10 al 80. Entonces se crean un montón de números entre el 10 y el 80. ¿Ya? Pero. Es solo para que ustedes también sepan que pueden generar números de manera aleatoria. ¿Sí? Ok. Aleatorio. Ay. ¿Qué otra? Vamos a ver. Entero. Por ejemplo. Miren aquí. Utilizamos la fórmula redondear. ¿Va? La fórmula redondear. Pero ¿qué pasaría si yo lo quiero convertir en un entero? Entonces por ejemplo yo puedo venir. Le doy igual. ¿Verdad? Pongo entero. Aquí está la fórmula entero. Miren. Y busco el número que sería este de acá. Cierro el paréntesis. ¿Sí? Le doy enter. Y miren. Solo agarró el entero. O sea. Tengo 245.78964. Pero el programa solo agarró el 245. O sea. Si ustedes quieren quitarle los puntos decimales. Pues pueden hacerlo. Con la fórmula entero. ¿Sí? Ok. Otra fórmula. Contar. ¿Dónde se podría aplicar? Imagínense ustedes que ustedes comienzan una subase de datos con sus pacientes. ¿Verdad? Y van llenándola tanto. ¿Sí? Van llenándola tanto. Que ustedes ya no saben cuántos pacientes tienen. ¿Sí? Por ejemplo. Aquí es fácil saber. ¿Verdad? Aquí es fácil saber. Yo tengo 1, 2, 3. Y tengo 1, 2, 3, 4 filas. 3 por 4 serían 12. O sea. Aquí tengo 12 números. Pero si en dado caso. Imagínense. Ya la llevan. Y nunca. Nunca contaron. Y ahora dicen. Híjole. ¿Y cuántos pacientes tendré? Entonces yo le pongo igual. ¿Sí? Y le pongo la fórmula contar. ¿Verdad? Me pongo la fórmula contar. Creo que ya me pasé. Ah. Ahorita estamos a terminar. Le doy contar. ¿Sí? Y me pide todos los valores. Si yo vengo y agarro todos. Los de acá. Cierro paréntesis. Y me va a decir que hay 12. Miren. Que hay 12 datos. Miren. Hay 12. Yo ya lo sabía. Pero imagínense que ustedes de verdad tuvieran. No sé. Ustedes empezaron con 10. Cuando vieron ya llevan por 500. Y de repente dejaron de contar. Y saber cuántos. Entonces yo puedo utilizar la fórmula contar. Para saber cuántos pacientes puedo tener. ¿Sí? Ok. Chicos. Creo que. Ay Dios. Vamos a ver. Ok. Aquí puse 5. Miren. La última fórmula que tal vez podríamos ver. Es el de la moda. La moda ya les dije. Es. ¿Cómo se llama esto? Es que averigua. El número que más veces se repite. Aquí es fácil saberlo. Miren. El 5 es el número que más veces se repite. Entonces por ejemplo. Si yo le doy igual. Y le pongo moda. Miren. Elijo moda. Aunque aquí me parece un triangulito. Puede ser que no esté. No me deje por la. Por el. ¿Cómo se llama esto? Bien. Si me dejó. Vamos a ver. Y agarro todos estos. Miren. Cierro el paréntesis. Le doy enter. Y el número que más se repite es el 5. Miren. Por supuesto. Si yo por ejemplo pusiera aquí un 7. Otro 7. Otro 7. Es probable que de repente se convierta en 7. Porque sería el que más veces se repite. Ahí estamos. Miren. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 veces se repite el 7. Y el 5. 1, 2, 3, 4. Hay 5. Aquí miren. Entonces el 7 es el que ahora se repite más veces. La moda. Yo sé que a ustedes no les va a servir porque ahorita no están viendo estadística. Pero por ejemplo. Imagínense que les digan a ustedes. Ok. Entre todos estos. Ustedes busquen cuál es la enfermedad que más veces se repite. ¿Verdad? Entonces ustedes por medio de la moda podrían ver cuál es el dato que más veces se repite. Y decir. Ok. Los pacientes padecen más de tal y tal y tal cosa. ¿Sí? Ok chicos. Lo que me tienen que hacer. Te tarea. Es muy fácil. Es darme un ejemplo de cada fórmula que vimos. De cada fórmula. De todas las fórmulas. Digamos básicas que vimos hoy. ¿Ok? También esto sirve para que ustedes vayan viendo más o menos cómo se utilizan las fórmulas. Y las fórmulas más complejas ya no les cuesten tanto. ¿Estamos con lo de la tarea chicos? Fueron un montón. Al principio vimos como 7 u 8. Y ahorita vimos otros 7 u 8. Son como 15 o 16 fórmulas sencillas que vimos. Más o menos. Ok. ¿Estamos chicos con esto? Sí, profe. Sí, profe. Bueno. Bien portados pues chicos. Y los miro. No sé si la próxima semana o hasta la otra. ¿Está bien? Está bien, profe. Bueno chicos. Son muchos y de todo ya se me olvidó. Pero ahí quedó grabado. Y de todos modos también ahí está el tutorial que ahí están casi todas las fórmulas. Gracias. Gracias.